¡Hola! Bienvenidos un día más al canal de la Escuela Adas de la Gaia. Yo soy Jessy, formadora de la escuela y hoy vamos a elaborar una fórmula muy, 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 muy sencilla. Sé que os gustan las fórmulas fáciles, así que vamos a por una fórmula sencillísima. Va a ser un agua micelar de fresa vitaminada. ¿Qué os parece? Bueno, antes de empezar con los ingredientes, os pido por favor que si al finalizar el vídeo os ha gustado la fórmula, si os ha parecido interesante la información que os he dado, si os ha gustado, pues que le des like, que compartáis para ayudar a que esta comunidad continúe creciendo y me vayáis ayudando. Y nada, que no lo olvides darle a la campanita y suscribirte si no te has suscrito. Así que vamos con los ingredientes. En primer lugar, vamos a utilizar hidrolato de rosas. Ya sabéis que soy una loca del hidrolato de rosas. Me parece que cuenta con un montón de propiedades regeneradoras, antiinflamatorias, descongestionantes, nos van a ayudar a reducir esos signos de estrés cutáneo. Además cuenta con una acción que ayuda a equilibrar el pH cutáneo, restableciendo el manto ácido de la piel. Es refrescante, ayuda a reducir la inflamación y además es humectante. O sea, es que lo tiene casi todo. Luego también, como parte del estipiente, aparte del hidrolato de rosas, vamos a utilizar agua destilada, que lo que hará será completar nuestro estipiente. Vamos a utilizar un tensioactivo. En este caso yo voy a utilizar el sodium laurilsarcosinato. Laurilsarcosinato de sodio, y es lo mismo. Es un tensioactivo de los más suaves en detergencia. Es de los que se consideran de los más suaves en detergencia. Limpia sin eliminar la emulsión epicutánea de la piel, con lo cual es muy suave y muy respetuoso con la piel, aunque realmente es un tensioactivo que genera mucha espuma. Va a aportar suavidad a la piel y cuenta además con un efecto antibacteriano a pH entre 5 y 6. Vamos a utilizar, como no, algo de fresa, porque es un agua micelar de fresa y es vitaminada, entonces tiene que haber fresa, y las fresas que nos aportan, pues vitamina A y vitamina C. Entonces vamos a añadir el glicérido de fresa. Ya os había enseñado en un vídeo anterior que os voy a dejar por aquí, cómo se elabora el, bueno, era otra fórmula, no recuerdo ahora qué fórmula era, pero os comentaba cómo elaborar el glicérido de fresa. Y bueno, vamos a obtener polifenoles, vamos a obtener ácidos orgánicos, vamos a obtener antocianidinas, vitaminas, especialmente, como os he dicho, la A y la C, y minerales. Cuenta con una potentísima acción antioxidante, es antiinflamatorio, favorece la hidratación de la piel, reteniendo la humedad. Es además un regenerante cutáneo, nos va a ayudar a mejorar la función barrera y a favorecer la regulación del pH cutáneo, y tiene además un leve efecto, muy pequeñito, pero también ayuda a despigmentar la piel. Y por último, vamos a utilizar un conservante, yo en este caso voy a utilizar leucidal, podéis utilizar cualquier conservante que esté dentro del rango de pH de nuestro producto, en este caso yo me decanto por el leucidal, antibacteriano, antifúngico, y además cuenta con propiedades hidratantes, con lo cual leucidal SFmax es el que voy a utilizar. Así que nada, vamos ya a elaborar nuestra agua micelar, vitaminada de fresa. Bien, pues nada, vamos a elaborar ya nuestro agua micelar, aquí tengo un ingrediente mayor, y ahora os cuento, la verdad es que no hacía falta ni que os elaborase el vídeo, pero bueno. Aquí tenemos ya nuestro hidrelato de rosas, vamos a verter el agua destilada, añadimos nuestro tensioactivo, si no tenéis el auril sarcosinato de sodio, podéis utilizar otro tensioactivo que sea un tensioactivo suave, lo vamos a integrar con cuidado para no generar demasiada espuma, vamos, bueno, primero vamos a medir el pH, a ver cómo nos lo deja el tensioactivo. Bien, lo tenemos súper súper alcalino, como podéis comprobar, lo voy a dejar aquí, y vamos a mirar nuestro lizarinado de fresa, que ya os digo yo que es ácido. Aquí lo tenéis, que está sobre 4, 4 más bien, ahí lo tenéis. Vale, vamos a tener aquí un problema de pH, entonces lo que vamos a hacer es bajar el pH con ácido láctico, hasta que se acerque al pH de nuestro glicerinado, que vamos a intentar dejarlo en un pH 5. Bien, vamos a ir añadiendo poquito a poco el ácido láctico, voy a poner dos gotitas, bueno, tres. Vamos a esperar unos minutos para que se asiente el pH, que se acomode y que nos dé la medición real. Bien, pues transcurridos unos minutos vamos a medir el pH, ya hemos que ha bajado un poquito, pero todavía lo tenemos muy alcalino. Así que podemos agregar, si antes agregamos tres, vamos a agregar ahora cuatro. Lo mismo, esperamos un ratito, que se acomode el pH, para luego hacer la medición. Bien, vamos a volver a medir y no nos acercamos, ya lo tenemos en un pH de 5, con lo cual, bueno, 6 más bien. Entonces vamos a añadirle, nos ha bajado dos gotas, nos ha bajado de un pH cercano a 7 a un pH de 6, con lo cual añadimos dos gotitas más. Y nuevamente esperamos hasta que se acople el pH y podamos hacer la medición correcta. Bien, transcurridos unos minutos volvemos a medir el pH y ahora sí podemos comprobar que el pH está sobre 4 o 5. Entonces ya retiramos nuestras tiras de pH y procedemos ya a añadir nuestro glicerinado de fresa. Añadimos el conservante y yo voy a añadir una fragancia aromática, una fragancia comestible, alimentaria, vamos, perdón, de fresa, para que huela a fresa. Vamos a volver a medir el pH y si necesitamos, ajustamos. Y como veis, bueno, a ver si se ve bien. Como veis, está sobre 4 o 5. Con lo cual lo tenemos en el pH correcto. Así que, nada, ya tenemos lista nuestra agua micelar. Bueno, ya tenemos aquí, para que veáis que sí que hace un montón de espuma, fijaros. Hace un mogollón de espuma para la poquita cantidad que lleva de tensio activo. Pero nada, tenemos aquí ya nuestra agua micelar de fresa. Y para que veáis que funciona súper bien. Además, en este caso, a mí, este en concreto, este agua micelar no me hace falta luego aclararla, que lo sepáis. Que generalmente tengo que aclararla, pues esta no me hace falta. Así que me voy a desmaquillar delante de vosotros. Más hoy me he puesto maquillaje de lo lindo. Pero quiero que veáis realmente que es efectivo. El labial que me he puesto hoy es un labial permanente. Mirad. Sale un poquito, pero ya veis que sigue ahí. Así que, nada, para que veáis también... Bueno, permanente, semipermanente de estos. Pero bueno, para que vayáis viendo también. Y me voy a desmaquillar aquí rápido. Y así ya me voy a por los niños también. Mirad. Es que una pasada solo. Fijaros. Voy a dar la vuelta, pero si no voy a acabar con toda la cara roja. Llevaba rímel también. No sé si se nota por ahí negro. Es del rímel. Fijaros. Bueno. Me estoy poniendo la cara roja. Le he dado la vuelta y he cogido por donde... Ay, qué desastre. Me estoy poniendo otra roja. Me voy a parecer un payaso. Listo. Fijaros todo lo que me he sacado. Mirad. Para que veáis lo bien que funciona. Y no noto la piel reseca. No noto la piel tirante. No sé. Me encanta. Me encanta. Por eso he escogido este tensio activo en concreto. Porque había estado haciendo pruebas con otros tensio activos. Y por eso he escogido este en concreto. Porque ya os digo. Este no me hace falta aclararlo. No me noto la piel bien. No me noto la piel tirante. No noto reacción a posterior. Es que ya veis. Ahora estoy desmaquillada. Y ya veis que no... Bueno. Tengo aquí algún puntito rojo. Pero yo creo que es de... Espera. Me voy a echar otro poco del lado que tenía limpio. Porque por aquí me veo así unos puntitos rojos que tienen que ser del labial. Y así aprovecho y me lo quito ya todo todito. Las orejas también. Ahora sí. Mirad. Es que es una pasada. Pues eso. Que por eso he escogido este tensio activo en concreto. Sé que hay países en el que no lo tenéis. Con lo cual podéis utilizar una betaina de coco. Una tegobetaina. Un decil glucóxido. Un coco glucóxido. Como vosotros queráis. Quiero decir. Que no haya excusas para hacer esta agua micelar. Vitaminada de fresa. Porque es que es una pasada. Lo bien que desmaquilla. Que ya veis que es que... Madre mía. Y aparte. Las propiedades que te otorga. Porque además como nos lo vamos a dejar en la piel. Nos vamos a beneficiar de todas esas propiedades. Tanto del hidrolato de rosas. Como del hilicerido de fresa. O sea. Es una pasada. Bueno. Espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado. Como siempre. Como os dije antes. Dadle like. Cualquier duda. Me la dejáis aquí abajo. Que estaré encantada de contestar. Suscríbete si no te has suscrito. Y nos vemos en la próxima fórmula. Besados.